... Saludos, buenas noches, se acerca la noche buena y desde primeras horas de la mañana el ir y venir de personas en el mercado central ha sido como ven en las imágenes un no parar, en la mente de todos comprar los productos necesarios para preparar y elaborar con mucho cariño la cena de noche buena los entrantes suelen ser variados pero no puede faltar el tradicional marisco de nuestro litoral a pesar de que en estas fechas su precio aumenta de forma considerable solomillos, lenguados o cazuela de mariscos son algunas de las propuestas que los almerenses van a degustar en su mesa durante estas fiestas pues voy a preparar lenguados, solomillos wellington, aperitivos, un poquito de gambas rojas estoy viendo las gambas pero tienen un precio muy caro pues tenemos gambas rojas de almería, cigalas, quisquillas, marisco bueno de aquí y pescado bueno también de aquí de la zona ¿cómo están siendo las ventas de cara esta noche buena? más flojas que otros años pero son buenas, buenas, también el tiempo no ha permitido las capturas que se necesitan pero bueno pues embutidos, un hojaldre, tortilla de patatas y luego el plato principal que entre aguja la marinera y solomillos de ternera yo como mucho pero preparar no preparo nada y un año más el Ayuntamiento de Almería a través del área de sostenibilidad ambiental lleva a cabo el tradicional reparto de pascueros la Puerta Purchena ha sido uno de los escenarios en los que cientos de personas han guardado cola para recibir de manos de la conceja la Margarita Cobos un pascuero y una felicitación navideña desde el consistorio han repartido más de 3.000 pascueros entre comercios de la ciudad los de esta mañana en Puerta Purchena y los que se han entregado hasta en 8 barrios del término municipal con esta iniciativa se pretende que el espíritu navideño ambiente los hogares y también concienciar sobre la importancia que supone cuidar las plantas para nuestro planeta pues para coger pascueros ¿has venido otras veces con tu mami a cogerlo? sí sí, es la primera vez y ha sido por casualidad porque lo he visto por traigo ¿qué te parece este inicio? pues muy buena la verdad para poder apostar todo a un pascuero pues está muy bien lo he visto aquí y me he decidido por venir aquí nada, he visto la cola he pasado, he salido a dar una vuelta y he pasado por aquí una cola y nada, pues he preguntado creo que que si si se vendía o se regalaba el chonó, que se regala he dicho pues bueno, pues voy a hacer una cola desgranamos los principales asuntos de esta jornada que pasa por la noche buena que reunirá a los almerienses en torno a una mesa en la que se servirán distintos y variados menús hoy nos hemos acercado hasta el mercado central para conocer por qué platos se decanta a los almerienses eso sí, productos como el marisco estos días suben de forma notable su precio desde primera hora de la mañana el ir y venir de personas en el mercado central ha sido un no parar en la mente de todos comprar los productos que necesitan para preparar con mucho cariño la cena de noche buena los entrantes suelen ser variados pero lo que no puede faltar es el tradicional marisco de nuestro litoral a pesar de que en estas fechas su precio aumenta de forma notable estoy viendo las gambas pero tienen un precio muy caro pues voy a preparar lenguado, solomillo wellington, aperitivos, un poquito de gamba roja pues tenemos gamba roja de almería, cigalas, quisquillas, marisco bueno de aquí y pescado bueno también de aquí de la zona ¿cómo están siendo las ventas de cara esta noche buena? más flojas que otros años pero son buenas, buenas también el tiempo no ha permitido las capturas que se necesitan pero buenas ¿y los precios cómo están? elevado, elevado solomillos, lenguados o cazuela de marisco son algunas de las propuestas que los almerienses van a degustar en su mesa durante estas fechas pues embutido, un hojaldre, tortilla de patata y luego el plato principal que entre aguja la marinera y solomillo de ternera, de cerdo yo como mucho pero preparar no preparo nada eso sí, son muchos los que aún no tienen claro qué menú preparar mañana y deciden esperar hasta el último día para comprar los productos que irán directamente del mar a sus mesas y les contamos que a lo largo del próximo año el ayuntamiento continuará con la remodelación de distintos espacios de la capital entre ellos la plaza lópez falcón más conocida como la plaza de la concha que además se dotará con zonas de juego infantil la céntrica plaza lópez falcón será disfrutada en breve por numerosas familias las obras de remodelación que el ayuntamiento llevará a cabo en los próximos meses contemplan también la instalación de juegos infantiles el objetivo según ha explicado la propia concejala de urbanismo Ana Martínez de la Bella es dinamizar y convertir este espacio en zona de ocio para todos los almerienses un proyecto que ya ha dado sus primeros pasos con la adjudicación del contrato del suministro de juegos infantiles la gran atracción del proyecto era la dotación de juegos infantiles para convertir esa plaza que ahora mismo está en desuso prácticamente por la ciudadanía convertirla en un foco de atracción con los juegos infantiles como elemento atractivo hoy hemos llevado junta de gobierno la adjudicación de esos juegos y tenemos la previsión de poder iniciar las obras en las primeras semanas del mes de enero pues bueno pues para que también en ese primer semestre del año podamos tenerlo concluido y puesto en uso para disfrutar de todos los almerienses además de mejorar el acceso a esta plaza y de dotarla con zonas de juegos infantiles el ayuntamiento plantea un proyecto de rehabilitación que cuente con zonas de sombra, nueva iluminación y dotación de nuevo mobiliario la portavoz del peso en el ayuntamiento Adriana Valverde ha dado a conocer la campaña Los Zapatos de Lola se trata de una iniciativa para ayudar a comprar en los pequeños comercios de la capital una propuesta sufragada por el grupo socialista que pretende impulsar la economía en la capital a través de un sorteo en el que participarán todas las personas que compren en comercios de proximidad el sorteo se va a realizar el 17 de enero esta campaña también es un reflejo de nuestro compromiso y nuestro apoyo a todos los hombres y mujeres del comercio autónomos, pequeños empresarios que día a día suben la persiana de sus negocios en los distintos barrios de nuestra ciudad y en el centro ya pusimos en marcha una campaña anterior que estaba más centrada en los productos de alimentación el eslogan está más enfocado a los productos de alimentación y ahora le vamos a dar un giro a este a relacionado al foco de atención de esta campaña le hemos dado un giro y lo vamos a hacer relacionándolo con los productos los complementos, con la ropa, con el textil porque son muchas las tiendas que tenemos en nuestra ciudad y nuestros barrios que se dedican a la venta de estos productos tiendas que están cerca de nuestras casas y de nuestro trabajo y como ya es tradicional el ayuntamiento ha repartido pascueros a los almerienses una iniciativa que ha llegado a un gran número de barrios de la ciudad y también a los comercios El Ayuntamiento de Almería a través del Área de Sostenibilidad Ambiental lleva a cabo el tradicional reparto de pascueros La Puerta de Purchena ha sido uno de los escenarios en los que cientos de personas han guardado cola para recibir de manos de la concejala Margarita Cobos un pascuero y una felicitación navideña Pues para coger pascueros ¿Has venido otras veces con tu mami a cogerlo? Sí ¿Y te gusta mucho? Sí ¿Es la primera vez que viene a coger pascueros o otro año? Sí, es la primera vez y ha sido por casualidad porque lo he visto por Facebook ¿Y qué te parece esta iniciativa? Pues muy buena la verdad Para poder apostar todo a un pascuero pues está muy bien No, esta es la primera vez ¿Y cómo que se te ha ocurrido? Le he visto aquí y me he decidido por venir aquí, vamos Otro año también coincidió, sí, sin saberlo, pasaba por aquí ¿Te ha convertido en una tradición para usted? Bueno, sí, coincido, sí He salido a dar una vuelta y he pasado por aquí una cola y nada, pues he preguntado que lo que, que si, 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 si se vendía o se regalaba, el chonó que se regala, dicho, pues bueno, pues voy a hacer una cola Desde el consistorio han repartido más de 3.000 pascueros en los comercios de la ciudad Los de esta mañana en Puerta Purchena y también los que se han entregado hasta en ocho barrios del término municipal Con esta iniciativa se pretende que el espíritu navideño ambiente los hogares almerienses Y también conciencien sobre la importancia que supone cuidar las plantas para nuestro planeta Pues sí, la verdad es que se ha convertido ya en una tradición y yo creo que las tradiciones si son bonitas hay que continuarlas y por supuesto mejorarlas que así seguiremos haciendo Es un acto que nos permite estar más cerca de los ciudadanos, nos permite felicitarles las fiestas de manera directa y regalarles una planta que para nosotros y nuestro área pues tiene especial significado No solo porque nos va a ayudar a los ciudadanos a adornar nuestra casa sino también porque con este gesto de entregarles la planta lo que estamos también es queriendo trasladarles la necesidad de que entre todos cuidemos nuestros espacios verdes Y es que Almería además se ha convertido en principal productor pascuero lo que invita sin duda a que esta planta ocupe un buen lugar en algún rincón de nuestro hogar Y si quieren una propuesta cultural para estos días de fiesta les recomendamos visiten la exposición que se exhibe en el Museo de la Guitarra Se trata de la primera muestra de la guitarra española más antigua etiquetada en el año 1600, perdón, 84 Bajo el título Cinco Siglos de Guitarra Española, Almería tiene el privilegio de acoger la primera exposición de la guitarra española con etiqueta más antigua que se conoce Se trata de un instrumento de cuerda construido en Sevilla en el año 1684 por el violero Tomás Durán El propio alcalde Ramón Fernández Pacheco ha sido el encargado de inaugurar esta muestra promovida por el área de promoción de la ciudad en la que se hace un repaso por el nacimiento y expansión de uno de los instrumentos más emblemáticos del país Una exposición en la que se podrá contemplar la evolución de la guitarra en los siglos XVII y XVIII junto a manuscritos y publicaciones de la época Por el hecho de poder contar hoy aquí con una auténtica obra de arte, una guitarra, la guitarra española más antigua de la que se tiene constancia Está hoy en el Museo de la Guitarra Española de Almería y va a estar a lo largo de los próximos meses para que todo aquel que quiera la pueda visitar un instrumento, corréjeme, de 1684, obra de Tomás Durán en la ciudad de Sevilla Lo hemos podido contemplar hace un momento y es una auténtica maravilla Yo creo que ningún almeriense, ninguno de los muchísimos visitantes que vamos a tener a lo largo de los próximos días en nuestra ciudad debe dejar pasar la oportunidad de admirar una obra como esa Hemos calculado que se debieron en el siglo XVII y XVIII, sobre todo en el siglo XVII, pues decenas de miles de guitarras quizás cientos de miles, por lo que sabemos de los constructores y no teníamos ninguna, porque la guitarra es un instrumento muy frágil es como un cascarón de huevo, enseguida se puede romper No había ninguna, mientras que sí había en Francia, en Italia o en Alemania de esa época y al fin se ha encontrado esta guitarra que estaba bastante destrozada que han restaurado unos grandes expertos de Francia y que ahora pues tenemos aquí expuesta con sus cuerdas incluso en algún momento la podremos escuchar Una muestra que se podrá visitar hasta el 21 de marzo en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres Y hoy hemos conocido la camiseta que se va a regalar a los participantes de la decimosegunda edición de la San Silvestre Ciudad Almería que se va a celebrar el domingo 29 de diciembre a las 7 de la tarde Todos los participantes podrán disfrazarse en un evento deportivo que sirve como excusa para reunirse con amigos y familiares en unas fechas tan señaladas El recorrido es similar al de ediciones anteriores, dos vueltas y seis kilómetros En esta edición, los recaudados será destinado a la Asociación Brada que se dedica a trabajar con pacientes con daño cerebral Además habrá una campaña de recogida de juguetes junto a Cruz Roja Y bueno, dentro de estos corredores que he dicho que van a disputar esta carrera habrá otros que van a pasárselo bien Irán con sus disfraces, que irán a divertirse Y bueno, pues son momentos en los cuales se intenta que Con esta temática que este año han elegido los del Club Deportivo Acatamacamo al cual quiero felicitar a su presidente Emilio Martínez por la gran labor que hace y el empeño que pone año tras año para que esta prueba sea todo un éxito Pues decir que este año la temática elegida ha sido la temática del juguete y por lo tanto esperamos que todos aquellos participantes aquellos corredores que quieran participar pues bueno, que vayan disfrazados y que disfruten de esta carrera Nos despedimos ahora de nuestros telespectadores de Internet Ya lo saben, pueden seguir los deportes con nosotros en TDT ¡Gracias! 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 Gracias.